Hola gente de mitos y leyendas, parece que este año me porté bastante bien porque me llegó una colección de esas que uno espera abrir cuando empieza a jugar un formato pero esta vez viene del tío mitos y leyendas, así es, ustedes saben yo de repente colaboro con Mil y esta fue parte de mi pago que se me hizo en esta ocasión así que hoy voy a abrir este tremendo unboxing que no lo había hecho antes, voy a mostrar todas las cartitas con ese foil que vienen dentro de cada carta de esta edición vamos a partir mostrando las chayitas que son las chayas normales que no tienen foil y vamos a revisar todo el resto que son las cartas reales las voy a pasar rapidito porque me di cuenta de que el foil que tienen las cartas reales es bastante plano no tiene ningún tipo de brillo especial, ni un acabado en mate o alguna cosita por encima que se vean diferentes así que aquí está una a una todas las cartas de la edición, recuerden también que tengo otros videos preparados por cada raza de la edición hablando un poco de la incorporación de cada una de las cartas, el soporte y también tenemos un compilado con la galería completa así que aquí esta cartita yo creo que ya la habíamos revisado antes y si se dan cuenta el foil es bastante clásico no tiene nada especial, la verdad y la que me llama mucho la atención mostrar si son las cartas chayitas recuerden que en esta edición de Troya y en realidad todas las ediciones de Furia Extendido la colección ha aparecido con todas las vasallos y cortesanos con una versión foil la única diferencia está en que en este diseño todo el borde que ustedes veían como de un color más o menos clarito blanco ya no está presente en la ilustración pero está el foil y el foil viene siendo el plano clásico de las cartas reales pero créanme que las cartas chayitas foil distinguen mucho de lo normal así que aquí ya estamos terminando con todas las cortesanas y vamos a empezar a revisar las vasallas hay algunas que funcionan muy bien, de hecho Patroclo está haciendo una carta ahí no más buscada y hay arte de muchos ilustradores este se está ocupando en algunos mazos, la ilustración de himnos yo la encuentro muy bonita y en general cada carta chayita yo en lo particular la guardo por 3 en la carpeta así que después de abrir todo esto me toca la tarea, la misión de tomar protectores ponerlo en la carpeta para que no se dañen porque cuando uno guarda sus colecciones en una buena calidad en un futuro si las llegase a querer vender o cambiar por algo más me gustaría que la persona que las reciba las tenga en un muy pero muy buen estado así que aquí ya estamos casi terminando con todas las chayitas foil y lo que más destacan obviamente son los oros y a mi el que más me gusta es antorcha olímpica una belleza todas las cartitas ahora continuando con la colocación mostraremos lo que son las mega reales casi todas tienen un foil muy parecido que tienen como un brillo que está como por el borde de cada carta acá tiene un acabado que está sobre la carta que hace que todas tengan básicamente el mismo estilo en general todas no tienen este bordecito blanco las mega reales y tienen el sello blanco por lo tanto son de las mejores cartas de la edición ahora estoy mostrando todo lo que son las cartas ultra reales que las veremos también en más detalle adelante y recuerden que hay una serie de vídeos también dedicadas a ellas acá es hermoso tener toda la colección de una completita para tener en la carpeta y el aquí el invencible creo que es una de las más bonitas sobre todo de las ultra reales acá está todo el segmento de las legendarias son las mismas ultra reales anteriores pero con alta alternativa y al final vienen las cartas secretas que estas aparecen muy poquito y hay algunas obviamente más cotizadas que otras preciosas cartitas que ahora vamos a poner a la carpeta ya que tengo mi carpeta lista tengo acá también unos protectores para ir guardándolas porque oye yo no quiero que se me echen a perder las vamos a mostrar de pasadita el foil para que se brille un poquitito más y se va a quedar todo guardado aquí hasta que no lo necesite ocupar hay de todo aquí el invencible creo que es una muy pero muy 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 buena carta el heracles también porque tiene un efecto bastante devastador la tenia la sabia y encuentro que debería ir fijo en cada mazo eterno hoy en día tenemos el cronos y fíjense como se va llenando la carpetita esto después yo lo llevo en archivador me queda todo ordenadísimo así que aquí lo único que puedo decir es que tuvo muy buen año al parecer me llegó esta colección completita olimpo una muy buena carta y aquí terminamos con todas las legendarias vamos con las ultra reales que aquí vamos a poner una no más porque ahí tenía dos copias me llegaron dos colecciones para que no les meto y tenemos toda la belleza hay algunas de estas que en general por lo que siempre armo masitos nunca las voy a ocupar realmente ¿por qué? porque por ejemplo la Atenea está la versión legendaria y una generalmente ocupa todo el bling bling como lo tengo por dos copias capaz que esa Atenea que acaba de poner en ese protector y en ese espacio nunca la saqué de ahí el Fénix precioso de verdad una de las más cartas más bonitas de las ultra reales y el don de Gaia un pedazo de cartón que créanme que me gusta más este foil el ultra real que es la carta secreta así que el don de Gaia pedazo de carta que incluso ya se anunció que va a ser la carta del top 32 del nacional así que aquí completando la colección y toda la postura de cartas que me quedó por hacer después me la voy a saltar chiquillos así que este sería casi ya de los últimos videos de furia extendido que vamos a mostrar con todas las cartas de la edición si quieren ver más contenido relacionado de esto por favor vayan al canal hay muchos videos de furia extendido sobre todo de la edición Troya que les pueden interesar y a más de alguno le puede llamar la atención para empezar a jugar en este formato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!